Hola amigas y amigos, bienvenidos a nos traigo el video explicándonos mucho más a fondo en que consiste el curso de tarot. El curso de tarot ya sabemos que aparte de ser un curso también es un diplomado, también se están llevando su diploma, son estos. La verdad estoy súper contenta con el diseñador gráfico que me hizo los diplomas porque la verdad quedaron geniales, geniales. Entonces, bueno, te llevas aparte tu diploma otorgado precisamente por haber tomado el curso, aparte del de tarot que es en el que hoy vamos a profundizar. Acuérdate que también estamos haciendo un diplomado de los ángeles en tres niveles, es decir, son tres diplomados. El diplomado de ángeles básico, el medio y el avanzado. Y la verdad los temas están buenísimos, eso te lo voy a explicar claro en otro video. Tenemos otro curso de limpias, amuletos y talismanes, ofrendas, oraciones, ese está buenísimo el curso de limpias. Tenemos un curso de chakras, cómo desarrollarlos, qué son los chakras, se encuentran en tu cuerpo físico, en los cuerpos internos, etc. La verdad es que también quieres desarrollar tus poderes, quieres incluso ser mucho mejor tarotista. Digo, aparte de toda la información teórica que puedas recibir, ya sabemos que no hay nada mejor que tener desarrollados tus poderes y tus capacidades extrasensoriales para poder ser precisamente mucho más asertivo en todas tus tiradas. Entonces, el despertar de los chakras es algo imprescindible. También tenemos el curso de los sueños, del mundo astral, del mundo onírico. Ese curso también está buenísimo. Quieres aprender a salir en astral, qué significan los sueños, en qué consisten tus sueños, qué significa cada cosa. Te va a fascinar ese curso también. Despeja muchos misterios que también mucho, mucho me preguntan en los videos y en todas las cosas. Y también tenemos un curso de velas. Es que de verdad, cuando hicimos el curso de limpias, obviamente les hablo de las velas, de los sirios y todo esto. Pero ahí me di cuenta, buscando información y recabándola, que el tema de las velas y de los sirios es un tema sumamente profundo. Entonces, decidimos hacer también un diplomado de las velas. ¿Qué son las velas? ¿Qué representa un sirio pascual? ¿Cómo lo puedes ritualizar? ¿Cómo limpiarte con él? ¿Cómo limpiar ambientes? ¿Cómo limpiar a personas? La magia del fuego y al mismo tiempo de la luz, manejar ambas cosas en tu vela, untarlas de aceite, prepararlas con hierbas. La verdad es un tema maravilloso y choncho, que sí amerita todo un diplomado. Entonces, te va a encantar. Entonces, acuérdate, si quieres más información de los otros cursos, también, tanto les vamos a hacer su video individual como este, como también comunícate conmigo a mi correo electrónico, que de todas formas está en la caja de descripción, que va a una arroba hotmail.com. Entonces, ya ahí yo te mando toda la información. Pero bueno, vámonos de lleno. ¿En qué va a consistir, en qué consiste este diplomado del tarot? La verdad, está genial. Te enseño desde el inicio, te voy a leer el índice temario que lleva el curso. Desde siempre han existido las mancias, el tarot, su historia, cómo inició y cómo fue creado el tarot. La ética del tarotista. Lectura del tarot, matemática e intuitiva. Cómo ritualizar y personalizar tu tarot. Cómo despertar y dormir tus cartas en cada tirada. Las herramientas para tu tarot. Interpretación de las cartas, por supuesto, es la básica esa, ese tema. Interpretación de la interacción entre las cartas. Cómo formular las preguntas y cómo guiar al consultante. Formas de hacer las tiradas y cómo protegernos energéticamente en cada consulta. Ese último tema de cómo protegernos a mí me parece muy básico. Muchas personas llegan conmigo y me dicen, Vane, es que yo tomé un curso de tarotista en tal cual, X lugar, pero no les enseñan cómo protegerse y la verdad eso me parece súper irresponsable. Es como si fueras médico y no te enseñan cómo reforzar tu sistema inmunológico y vas a estar expuesto a todas las enfermedades de todas las personas que recurren a ti. Porque, obvio, eres médico y recurren gentes enfermas. Entonces, ese es un tema que me parece sumamente básico y sumamente importante. Que aprendas cómo protegerte tú, cómo proteger el ambiente y cómo también proteger a tu mismo consultante tanto de las energías externas como de él mismo. Porque a veces llegan muy deprimidos, muy enojados, etc. Entonces, a veces esa misma energía les está atacando, les está pegando a ellos. Entonces, la verdad, este capítulo, igual que todos los demás, está sumamente completo para ayudarte. Si quieres aprender a leer el tarot, si quieres aprender cómo debes de manejar todas estas energías, cómo protegerte, no quedarte con las energías del consultante y quedarte todo apachurrado, etc. Créeme que este curso te va a fascinar. Es súper completo de una manera sencilla y súper amigable para que aunque a lo mejor jamás hayas leído del tema, lo comprendas, te guste y aparte aprendas de una manera bien natural en qué consiste toda esta maravillosa mancia de la que puedes servirte para un montón de temas. El costo del curso del Diplomado de Tarot es de solamente $900 pesos. Si estás en el área mexicana, en México, pues, si te encuentras fuera de México, no importando si eres también mexicano, porque luego me dicen es que soy mexicano pero vivo en Houston o soy mexicano pero vivo en Miami. No, mi vida. Si no estás dentro de México, obviamente sería el costo en dólares. El costo fuera de México, si tú te encuentras fuera de México, mi vida, es de solamente $90 dólares. O sea, la verdad, como ves, está súper bajo. Hice, antes de checar lo de los costos, la verdad estuve checando los costos de los cursos tanto en México como en otras partes del mundo en cuanto estaban más o menos estos diplomados. Y créeme que te estoy cobrando una fracción del dinero para que precisamente todas las personas que estén interesadas en el tema puedan tomarlo y que no por el dinero, etc., les sea negada esta información. Entonces, como vemos, es bastante económico. El curso, optativamente, también tenemos un libro que contiene toda la información recabada en el curso que te va a encantar. El libro es opcional, es si lo quieres comprar o no. Es precisamente para ahorrarte el que no estés tomando notas y que a lo mejor se te olvide anotar algo. Entonces, está súper práctico en el libro. Viene contenida toda la información del curso. El libro tiene un costo de solamente $170 pesos. Si estás en México, en el área mexicana, y si estás en el resto del mundo, tiene un costo de solamente $13 dólares. Como vemos, también es bastante económico y, como te digo, contiene toda la información que veremos en el curso. Así nada, de que, ay, yo recuerdo que Vane me dijo algo, pero no lo anoté, no lo alcancé a escribir, etc. Entonces, la verdad es sumamente amigable. Pero, como te digo, es opcional. Ese, si quieres, lo adquieres y si no, no. Bueno, espero que se animen. La verdad, estos costos son muy bajos. Estoy haciendo estos cursos precisamente con todo cariño. No importa si no estás en México. Si estás en México, podemos tener el curso, el diplomado, en persona. Si no estás aquí, lo podemos tener vía Facebook o vía Skype en videollamada, para que precisamente no te preocupes. Si no estás en México, puedes, de todas formas, accesar estos cursos de manera súper amigable. Y, de todas formas, vamos a estar tú y yo ahí, en persona, platicando y yo dándote el curso, ¿va? Entonces, espero que te animes. Si te llama la atención esto, si quieres tomar el curso o si todavía te quedan dudas, por favor, escríbeme a mi correo electrónico, cabaguna, arroba, hotmail, de todas formas, .com. De todas formas, en la caja de descripción te voy a dejar el correo electrónico y más información. Bueno, les mando un enorme beso y espero verlos pronto. Bye.